por las medidas que tomó Milley. Escándalo por el levantamiento de un histórico programa de El 9. El canal El 9 enfrenta una crisis significativa y se espera que pronto retire un programa destacado. Recientemente, se ha revelado que el canal está considerando cancelar varios programas de manera urgente. Ángel de Brito, en Lama América TV, informó que próximamente dejará de transmitirse un programa conducido por dos reconocidas figuras de la industria televisiva, el cual actualmente ocupa el horario estelar. Fue abrupto, involucra personas muy famosas del medio artístico, arrancó diciendo. Posteriormente, especificó que se trata de un programa que se originó durante la pandemia del coronavirus, emitido los fines de semana y centrado en entrevistas, homenajes y contenido de archivo. Al final, de Brito verificó. El programa que termina es el de Julián Weich y Carolina Papaleo, en la pantalla del 9, Vivo para Vos, asimismo, indicó que esta elección del canal podría estar relacionada con motivaciones políticas. Les dijeron varias cosas, les dijeron vamos a ver qué pasa a partir del nuevo presidente. Hasta el 31 de diciembre tenían contrato. El canal repitió durante enero los programas, y hoy les confirmaron que el programa no sigue más. Por otro lado, el periodista señaló que esta crisis está relacionada con las medidas que tomó Milley el 10 de diciembre. Los conductores expresan nos pelotearon hasta acá, nos podrían haber informado el 31 de diciembre que el contrato terminaba. Por lo tanto, están algo desilusionados con el repentino final y no poder despedirse del programa en el que trabajaron durante tanto tiempo. Por último, agregó que los conductores se enfocarán en llevar a cabo proyectos paralelos al programa. Él incursionará en el teatro y ella está dedicada al coaching.